En el torno ya se registran casos confirmados de COVID-19. Nos vamos en vivo. Jericho Guevara, ¿cuántos casos ya hay? Estamos con el alcalde Gerardo Paniagua para que nos dé detalles. Alcalde, ¿cuánto es el número de casos confirmados de COVID-19? ¿Y cuántos sospechosos? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Jericho. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí en el torno muy, muy, muy preocupado. Esto día a día está aumentando. En menos de dos, tres días ya tenemos tres. Anoche lo dijo el doctor Oscar Urenda. Aquí en el torno tenemos aproximadamente 14 ya personas aisladas. Y con mucha preocupación decirle a la gente que se quede en casa que no salga. Son comerciantes, los tres. Un policía, un tren medio. Y creemos, creemos que la única opción es parar el mercado, parar lo que es la compra y venta. No hemos autorizado ni un solo permiso más para las vagonetas, para los camiones que vayan al mercado. Y esperamos que estos cinco días, hasta que la presidenta saque el nuevo decreto, la nueva ley, tengamos que nosotros ya calmar un poco esto que nos está azotando con mucha fuerza. Alcalde, algo que es importante también destacar es que personas que estaban en el lado de Chile han llegado hasta su municipio. ¿Cuántas personas son y cómo se está ayudando? ¿Ellos van a entender que está también en cuarentena? Sí, yo creo que sí, tienen que cubrir, tienen que cubrir el protocolo necesario. Es importante que ellos sepan que tienen que tener 14 días, están con todas las listas en cada una de las casas de los señores. ¿Cuántas personas son las que han llegado a Chile? Hoy día 17, en la tarde, tenemos creo 8 personas más que hay que ir a recoger, que están llegando. Y esperamos pues de que ellas ya han comprendido de que tienen que cuidar la salud de todos y tienen que hacer sus 14 días más en su casa, encerrados. Y esperamos de que esto nos pueda, nos pueda ayudar y facilitar y decirle a la gente del torno que estos que están llegando, nuestros torneños, familia de cada uno que tienen tanta preocupación, que están sufriendo ya creo que más de 40 días, están con mucha alegría que ya están acá en casa. Y eso hay que ponderar porque algunas personas hace pocos días no querían ni aceptaban que vengan nuestros familiares a nuestros pueblos. No lo podemos cortar, no le podemos decir no entren y de verdad con mucha preocupación y con mucha pena, solamente decirle quédense en casa, ayúdennos por favor para que el virus no continúe y que el torno siga por lo menos equilibrado en esto. Muchísimas gracias. Entonces preocupación por parte de la primera autoridad del municipio del torno, quien ha manifestado de que se van a radicalizar también ya los controles tanto en entrada y salida a su municipio. Y estas personas que han llegado a un número de 17 hasta esta localidad y en horas de la tarde se prevé que también lleguen otros números. Nosotros con este informe retornamos hasta Estudios.